... Buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega del lado oculto y vamos a recibir un artista, un dramaturgo uruguayo radicado en París, Sergio Blanco ¿Cómo te va Sergio? Bien. Bienvenido, un hombre de complot que va a estar reestrenando una obra que además de que la escribiste tú la vas a dirigir con la actuación de Gabriel Calderón, La Ira de Narciso esto es el marco de los 10 años de complot Gracias por acompañarnos Antes de empezar vamos a repasar la trayectoria de nuestro invitado en el siguiente tema Sergio Blanco es dramaturgo y director teatral franco-uruguayo Estudió filología y arte teatral Fue alumno y asistente de dirección de diferentes directores de renombre como Atahualpal Chopo, Antonio Larreta y Nelly Goitinho por nombrar solo algunos En 1993 al ser ganador del premio Florencio Revelación fue becado en París y desde entonces su actividad se desarrolla entre Uruguay y Francia Varias de sus piezas fueron publicadas en diferentes países y traducidas a distintas lenguas Su obra entró al repertorio de la Comedia Nacional de Uruguay en 2003 y 2007 y desde 2008 integra la dirección de la Compañía de Artes Escénicas Contemporáneas Complot junto a Gabriel Calderón, Martín Intamuzú, Mariana Percovich y Ramiro Perdomo El próximo 7 de agosto se podrá ver bajo su dirección La Ira de Narciso en la Sala Hugo Balso del Auditorio Nacional del Sodre en el marco de los festejos de los 10 años de complot Hoy en El Lado Oculto recibimos a Sergio Blanco Y allí teníamos otra de las obras que se estrenan en el marco de los festejos que es mucho de Ofelia, de la propia Mariana Percovich Pero me decías, yo pensé que estabas erradicado acá que en realidad estás en París y estás yendo y viniendo y en este caso para dirigir tu propia obra, ¿es así? Sí, 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 estoy ya hace 22 años Claro, porque Gabriel estuvo también viviendo en París Sí, Gabriel ha hecho varias residencias en el Teatro d'Ivry He estado dos, tres veces, así que nos hemos visto mucho allá pero yo estoy instalado ya hace 23 años Desde el 93 ya te quedaste bien Sí, me fui en el 93 y ya me quedé allá siempre manteniendo el vínculo ¿Ibas con la idea de quedarte o ocurrió qué? Sí, sí, yo cuando me dieron el premio Florencio en aquel entonces era con una beca de estudios y logré entrar a la comedia francesa Sí Hacer estudio de dirección teatral Pero de chico sabía que quería vivir en Francia más que el lugar en la lengua Desde pequeño siempre estuve ¿Estudiaste francés de chico? Sí, sí, yo en una familia también de orígenes francés es decir que de pequeño viví en un medio en el que se habló en francés y luego lo empecé a aprender en el colegio, en la escuela tengo perfecto el recuerdo yo iba a la escuela a Bélgica, en el Prado tengo el recuerdo exacto del día que una profesora de francés entró y nos empezó a hablar en francés y yo sentí que se abría no solamente en mis oídos sino que una nueva forma de pensar empezaba a operar en mí y desde ese día siendo pequeño ¿Pero porque te vinculaba de algún modo con una lengua que escuchabas en la familia? En parte sí ¿O por la fantasía del niño? En parte sí, la fantasía del niño creo que operaba muchas cosas pero también una lengua que a mí desde muy pequeño me empezaba a ordenar mi visión del mundo al revés de lo que es el español que es una lengua para mí en la que me cuesta mucho pensar es una lengua del desorden, es una lengua de los afectos es una lengua del... Pero espera, ¿viviste hasta el 93 acá? Viví hasta el 93, de adolescencia me fui con 20 años hasta los 20 años Bueno, pero 20 años, hiciste escuela, liceo, estudios Escuela, liceo, estudios, empecé la universidad aquí ¿Y te resulta extraña? ¿Te resulta una lengua maravilla? Sí, es una lengua con la que yo me llevo, con la que no me llevo bien para mí es una lengua de la pasión, del desorden yo siempre digo que es mi lengua materna y que el francés es mi lengua paterna ¿Y el francés no es una lengua de la pasión? No, desde tu perspectiva No, 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 no no puedo hacer unas generalidades ni científicas ni lingüísticas de un punto de vista filológico sería absurdo afirmarlo pero desde un punto de lo que es mi trayectoria es una lengua para mí vinculada a la razón, al pensamiento a procedimientos de razonamiento que se van desarrollando por etapas A mí, por ejemplo, me pasa una cosa que se ríe mucho Gabriel estos días que a veces en los ensayos yo me ausento un poco del ensayo Lo tenés que traducir Me pongo a pensar en francés Siento que si pienso en francés Pero quiero decir, vos hasta los 20 usabas las dos lenguas, pensabas en francés ya Sí, no, no, no mi pensamiento era en español yo vivía aquí, estudiaba acá sí tenía esa lengua que iba aprendiendo y cada vez sigo infiltrando más y entonces ya desde adolescente yo al mismo tiempo cuando uno estudia francés aquí en la Alianza Francesa uno se va impregnando solamente una lengua sino toda una cultura de todo un saber, de la filosofía, de la historia francesa y a mí me interesaba todo ese territorio lingüístico, histórico, geográfico y de pronto un día dije, bueno, yo quiero vivir en esta lengua y fue lo que... Está muy bueno porque la lengua encierra muchos más claves que simplemente la traducción de las palabras que se puede hacer a veces no muy fielmente a otros idiomas, ¿no? Encierra una clave espiritual probablemente Por supuesto Existencial Absolutamente Hay una forma de pensar y de concebir el mundo que va muy vinculado a la lengua Yo siempre digo que por eso el alemán, por ejemplo, es de tanta filosofía porque es una lengua que permite o que activa según los especialistas en la lengua germana activa determinadas zonas del razonamiento que no activarían otras lenguas en las estructuras gramaticales en los segmentos sintácticos en las formas de ordenar el lenguaje y el francés es una lengua que es muy... que te exige mucho te exige muchísimo como lengua Y bueno, es una lengua que te... más allá de la exigencia que pudo tener para mí fonéticamente yo tener un aparato fonético adaptado al español y tener que llevarla a otra lengua que tenga una adaptación es una lengua que tiene estructuras mucho más rígidas que la que tiene el español El español es una lengua donde uno puede navegar donde uno puede jugar con la lengua mucho más El francés es una lengua mucho más rígida es una lengua más severa no permite jugar tanto ¿Y qué hace el dramaturgo Sergio Blanco entonces? Para empezar, ¿escribís en francés? Escribo en francés Sí, sí, sí Toda mi literatura O sea que esto que es una traducción ¿Va a ser la primera vez el estreno en español? Porque fíjate que la escritura es el lugar donde yo en ese mundo donde vivo que es Europa, en esa ciudad que es París es el lugar donde yo me encuentro con esa lengua materna mía con esa lengua que está vinculada a la infancia a la adolescencia a la pasión al desorden al descubrimiento del mundo y es la lengua en la que creo en la que creo en los dos sentidos del término de que tengo fe en esa lengua y que hay un tiempo en la que produzco Esa es una experiencia extraordinaria Sí, pero me llevo muy mal con el español Te llevas mal, además Muy mal Porque alguien puede decir no, manejo las dos lenguas Muy mal, muy mal Es una lengua con la que yo nunca me llevé bien ¿Por qué? Y estará vinculado a cosas del pasado Son cosas vinculadas a los aprendizajes que uno tuvo Pero es una lengua en la que justamente la escritura teatral me permite jugar con la lengua A pesar de que es una lengua más severa, como decías Sí, mira, hay una cosa muy interesante El lenguaje Barthe, es un pensador francés que dice una cosa preciosa El lenguaje es fascismo Porque el fascismo no es impedir decir algo sino que es obligarte a decir algo Eso es el fascismo, ¿no? Entonces la lengua nos obliga a hablar Yo estoy obligado como sujeto lingüístico a expresarme con máxima claridad de precisión, a ser ordenado Es lo que se llama la famosa comunicación Si no, no se me entiende Es decir, que estamos en un mundo absolutamente fascistoso Y la lengua es absolutamente fascistoso Y nos arma, nos obliga a hablar Cuando entramos en el mundo de la creación o al menos cuando yo entro en la creación siento que es la única salida que tengo para jugar con la lengua Es la única escapatoria que tengo a ese fascismo del lenguaje porque en la escritura todo está permitido Entonces uno puede decir como Kafka una mañana al despertar me encontré otro forma de un insecto O uno puede romper todas las categorías Si yo aquí, tú me haces una pregunta y empiezo a desarticular la lengua Tú vas a frenar inmediatamente y dices, mira Sergio, no te estamos entendiendo porque yo tengo que responder a máxima de comunicación En la creación no Pero tú escribís teatro específicamente No es que escribís un relato donde podés desarticular la lengua y volverse más o menos inteligible Se supone que tú estás despertando o buscando despertar en otro que no te lee sino que te ve una reacción determinada Sí Como un doble juego El que escribe, bueno, eso pasa siempre con el dramaturgo Lo que escribe y lo que luego se representa en el escenario Sí, yo siempre digo a mis estudiantes en la universidad que la escritura teatral es una escritura de lo híbrido No es un producto acabado Es el principio de algo que no va a suceder nunca en el acontecer literario Podemos leer teatro El teatro está para ser leído pero tiene una parte que es Sí, es un objeto para ser leído Se publica, se lee Pero el fin último es la representación escénica Es decir, es el teatro La palabra teatral es una palabra que no le alcanza Provisoria Sí, no se autobastece a sí misma Incompleta Eso mismo, incompleta Es una palabra incompleta Que está buscando la carne En la medida que se realiza cuando encuentra la carne Cuando encuentra el actor Cuando encuentra el director Cuando encuentra el escenógrafo Cuando encuentra el vestuarista Cuando encuentra el productor Allí la palabra teatral vive Si no es una palabra que está allí Yo veo mis libros Casi todos han sido publicados En distintas editoriales Y cada vez que se publica un libro mío Es un placer ir, presentarlos Tengo todos en mi biblioteca Pero lo veo y te confieso que siento que es algo Que está ahí a la espera de algo Para que alguien lo saque del anaceli Y empiece a leerlo con el deseo de representarlo Sí, de representarlo ¿Y cómo convivís entonces con la traducción al español? Esa lengua que te genera esas sensaciones Viniendo a tu país Trabajando con gente amiga Gente que te Digamos que supongo que debe entenderte Y compartir contigo algunas claves estéticas Y filosóficas Bueno, digo, la escritura mía es en español Con lo cual no hay un trabajo de traducción Me es más complicado cuando mis obras son traducidas al francés O traducidas a otras lenguas Es todo un tema Por eso te preguntaba ¿Pero no escribís en francés? No, siempre en español Ah, perdón Siempre en español Por eso te decía que es un lugar donde yo me encuentro con la lengua Como un lugar para batallar con la lengua Claro No, 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 nunca, nunca escribí en francés Me costaría muchísimo Te entendí mal, disculpame No, 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 te estaba pensando Te estoy enredando con esto de la lengua Viste que No, pero es que yo me arrepentí Te voy a preguntar si escribías en francés Y no, escribís en español En español, en español Ah, de acuerdo Es un pantano el tema de la lengua ¿En París? En París, sí, sí, en París Es fantástico O sea, te vas a París Buscando vivir Sí En una cultura francófona Sí Y te pones a escribir En español Sí Y sabes que Y siempre escribo en París también Siempre Salvo dos textos Que yo los escribí fuera de París Son mis dos monólogos Uno es Cassandra Cassandra, sí Que lo escribí en Atenas Fui para el estreno de otra obra mía Tenía cinco días en Atenas Y mirá lo que me dije Me dije ¿Qué puedo tener en común Con Sófocles, Eurípides y Esquilo? Bueno, lo único que puedo tener en común Con estos tres genios Es escribir una obra en Atenas Y entonces me puse allí Y escribí Cassandra en dos días Y Narciso es una obra esta Que se estrena ahora La idea de Narciso Que la escribí en La Habana La misma situación unos años después Fue el año pasado Me encontré en La Habana También en el marco De un estreno de una obra mía Y también de un seminario Que estaba dando En la Universidad Nacional de La Habana Y en el hotel También me puse a escribir esta obra Es decir que Los únicos monólogos que escribí No están escritos en París Sino fuera de París Vamos a hacer una pausa Y seguimos conversando Con este artista singular Por lo que estamos viendo Y por lo que vamos a ver Seguramente en los próximos bloques ¡Gracias! 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 ¡Gracias!